Ya no puedo más, con este dolor El saber que no volverás, me destroza el corazón Ya no puedo más, con este dolor Hola, mi madre, mi madre, mi madre Hola, mi madre, dígame Hola 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta noche, concierto en el John Lennon, en la ciudad de Ibarra La tierra que me vio nacer musicalmente Vamos a reunirnos hoy para cantar, para bailar y para gozar Adiós Salva por ti Mi padre, mi padre, mi padre, mi padre Conseguirte a vos, mi madre, si vas, no te quieres Saludos, saludos Desde aquí, donde es bonito, allá la encayame, en las orejas de chancho y chancho Hola, 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 hola Llegando a Ibarra Y aquí en el escenario, aquí en el show Lennon de la ciudad de Ibarra Para una cena show esta noche, compartir con toda la gente de Ibarra Y los que puedan venir, yo que sé, a Tuzaki, 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 a Tuzaki Nos esperamos a Tuzaki Porque yo me enamoré, porque yo me enamoré de ti Yo creí que era sincera, sincera con mi cariño Y aquí en el show Lennon de la ciudad de Ibarra Lennon de la ciudad de Ibarra Una, y aquí en el show Lennon de la ciudad de Ibarra Lennon de la ciudad de Ibarra Lennon de la ciudad de Ibarra Un краer de mi casa de Tuzaki, a Tuzaki, a Tuzaki, a Tuzaki, a Bocitzer Lennon de la ciudad de Ibarra en el sol en el cielo 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 sabes si lo que es amor es un misterio un malo y en el cielo y en el cielo creo que no se sintió lo que no se sintió lo que no se espesar cuando te canto amor mío el nombre del destino de nombre del que te ama no debo ahogar el temor amor mío el nombre del destino de prometer que te ama no debo ahogar el temor amor ¡Gracias! La primavera de un día por contigo no tuvo perifú Y hasta mi propia vida se me fue llenando de desilusión Que me dejó tu amor Y mi vida se pregunta y el corazón responde ¿Ustedes? Y el corazón responde ¿Ustedes? 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!